El vocal del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto, presentó como iniciativa un buzón de denuncias de financiamiento irregular en campañas electorales. Se trata de una herramienta tecnológica que funcionará mediante el sitio web de la institución www.cne.gov.es que busca identificar la presencia de dinero ilícito. El ciudadano que tenga conocimiento de un acto ilegal podrá denunciarlo en esta plataforma con respaldos documentales y desde el anonimato. Se protege la identidad de los denunciantes así como también de los funcionarios del CNE que realizan investigación. Es muy importante que las dos partes, denunciantes y funcionarios, guarden confidencialidad hasta que se puedan establecer las vías jurídicas en las que se debe canalizar esas denuncias que corresponden no solamente a dinero ilícito sino a cualquier hecho electoral irregular. También, ¿no es cierto? Y lo muy importante para mantener la confidencialidad no se registran los datos personales de los denunciantes ni tampoco las IPS, es decir, las direcciones de donde fueron o donde surgieron los equipos en que se generaron las demandas.